Como parte del cierre de la Semana del Adulto Mayor, el Hogar de Ancianos Monseñor Delfín Quesada en Pérez Celedón organiza una carrera de atletismo para los fiebres de este deporte. Bueno, este año el Hogar de Ancianos está organizando para el cierre de la Semana Adulta Mayor lo que va a ser la primera edición de la carrera Hogar de Ancianos Monseñor Delfín Quesada. Va a dar inicio a las 7 y media de la mañana con un recorrido de 8 kilómetros por los barrios vecinos. Esta es una ruta muy bonita y muy accesible para todo tipo de corredor. Va a tener como punto de partida y de llegada la misma institución. El costo de la inscripción es de 8 mil colones. Incluir lo que va a ser medalla para todos, hidratación durante la ruta y frutas a la llegada, así como la participación en las rifas que se van a realizar. Vamos a contar con camiseta para los 150 primeras personas en inscribirse. La idea de la actividad es acercar a los adultos mayores a la población y disfrutar con las familias generaleñas. La carrera, el objetivo principal es que la gente venga, que conozca la institución, que se relacione con el adulto mayor que tenemos acá, porque ahorita tenemos 81 residentes y generalmente ellos de acá no salen, entonces que la comunidad, que la sociedad venga a ellos. Si usted desea más información la puede solicitar al número de teléfono 2771-1052.